A pocos días de las elecciones, los argentinos toman las inmediaciones de la Avenida Corrientes, la más iluminada de Buenos Aires, para manifestar su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Kirchner. A medida que el país austral sufre la crisis económica, consecuencia de las políticas aplicadas por el oficialismo, la situación alimentaria, el desempleo y la suba de los precios, la población continúa su apoyo al peronismo, convencido de que pueden ganar las elecciones a nivel de país, provincia y ciudad el próximo 27 de octubre. Desde hace varias semanas esta bailanta y cantata crecen espectadores y participantes, aumenta también la motivación de un cambio en el país y pareciera se declaran vencedores. Desde Buenos Aires, Argentina, Maylin Vidal y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes Mendoza, Canal Caribe.